Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ashley Polanco, tengo 18 años de edad, me encantaría pertenecer a este nuevo elenco, ya que con ello puedo demostrar mucho mi talento y, este... Ok, que voten por mí, porque soy excelente y me gustaría protagonizar un papel muy importante que sería de villana, voten por mí, gracias.